bueno soy músico baterista y bueno también investigador, ufólogo me dedico también a lo que es análisis de imágenes desde prácticamente varios años estoy analizando ya sea videos y de cierta forma me especialicé en eso a pesar de ser autodidacta me ha rendido bastante buenos frutos mi interés por la ufología comienza el 17 de agosto del año 1985 con un incidente donde se vio un objeto luminoso que cruzó prácticamente toda la zona central de nuestro país Chile en ese momento obviamente se catalogó como objeto volador no identificado algunos también lo catalogaron como algo anómalo pero era obviamente por la época después obviamente se supo que era un globo sonda que estaba digamos para investigar lo que es la alta atmósfera y de ahí nació mi interés por seguir observando los cielos a pesar de que de pequeño siempre me gustó observar las estrellas así que esto fue como un espaldarazo para continuar en la observación si mira yo creo que hay vida fuera en la tierra a nivel de microorganismos ahora que sea parecida a la de nosotros como que no hay pruebas contundentes recordemos que la ciencia necesita digamos algo con que trabajar pero si yo soy de la idea de que en este vasto universo deben haber digamos formas de vida la astronomía nos ha entregado estudios bastante avanzados con el descubrimiento de estos exoplanetas que son condiciones muy similares a nuestra tierra es decir, tienen una estrella cercana que de alguna forma nos da la idea que después de existir alguna, como digo, algún servidor no manejo solo una, yo creo que el fenómeno es muy amplio tiene varias aristas en las cuales tú puedes abarcar, estudiar enfocarse en solo una hipótesis yo creo que, en mi opinión muy personal, es un error el año 1996, en un sector denominado Laguna Verde apareció una luminosidad cuyos movimientos no se condicen con elementos convencionales es decir, ya sea un globo o algún tipo de helicóptero, nada cabe señalar que en ese año no estaban los drones de forma masiva y esto menciono porque han habido muchas confusiones con este tipo de aparatos a control remoto y en esa época, era algo muy parecido al planeta Venus una luz que se movilizaba, el lado se detuvo y luego ascendió, digamos, movimientos que no hacen ningún tipo de bengala nada por el estilo y bueno, fuimos más testigos de aquello y hasta el día de hoy no le encuentro la explicación alguna Yo creo que está bien avanzada está muy, muy bien también hay grandes investigadores, hay agrupaciones civiles también hay comités, acá en Chile, por ejemplo, tenemos el CEFA que es el Comité de Estudios de Fenómenos de los Anómalos que es dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Uruguay tenemos el CRIDOVNI y así Argentina Brasil también ha tenido muy buenos proyectos también de estudios Yo creo que todo Chile es apto para realizar algún tipo de observación ahora, cada región de nuestro país tiene casos emblemáticos Yo creo que hay que tener, bueno, también obviamente se necesita suerte para estar en presencia de algún fenómeno de Aeronáutica Uff, yo creo que varios Pablo Petrovich que en los 60, a mediados de los 60 se creó en la Oficina de Meteorología de la Universidad de Chile un comité para estudiar y recopilar varios reportes que provenían también del mundo aeronáutico por ahí tenemos a Luis Altamirano una persona que se dedicó bastante entusiasta a juntar, digamos, recortes de prensa prácticamente desde el año 50, 40 podemos hablar hasta nuestro día bueno, él falleció algunos años y yo creo que es pilar fundamental yo creo que varios investigadores a veces, la memoria no fue una mala pasada pero hay varios investigadores que crearon los pilares de los que se sustenta la ufología hoy en día IONS es una agrupación dedicada a recopilar diversos reportes, analizar casos prácticamente que nos llegan desde el norte hasta el sur de nuestro país y también han cruzado las fronteras y nos han llegado también imágenes bastante interesantes en las cuales poder realizar un trabajo exhaustivo de análisis analista de imágenes voy a terreno obviamente cuando tú analizas una imagen obviamente tiene que hacer un artículo y todas esas investigaciones están en nuestro sitio a IONS.com importantísimas no por el hecho solamente de que tú vas con la idea de poder captar algo sino también un tema de educación por ejemplo tener conocimientos sobre astronomía conocer la ubicación de los planetas también ver hoy día contamos con tecnología como son los visores nocturnos estos que tienen un filtro de infrarrojo con lo cual tú puedes ver cosas que antes no veíamos y en ese punto está en el paso de los satélites artificiales entonces todo eso es un conjunto de elementos que te pueden ayudar después a discriminar cuando estás en presencia de algo que considere esa anómal Joseph Madden Heineck porque es el fue el padre de la ufología recordemos que él fue astrónomo asesor del proyecto Libro Azul y en un principio él fue bastante escéptico y con el correr de los años se dio cuenta que efectivamente hay un fenómeno o varios fenómenos que tienen que ser estudiados básicamente yo creo que a nivel país el caso del ex cabo Armando Valdés yo creo que por un tema de reportes los grises los tres los tres el norte a ver hay varios yo me quedo con la vieja escuela Willy Wolf y Manuel Sáenz internacional Joseph Madden Heineck por el conjunto de datos fue lo que pasó en Noruega en el valle de Gisdalen el año 81-82 donde los habitantes cerca de 200 lograron contemplar la aparición de diversas esferas lumínicas que realizaban movimientos totalmente erráticos y anómalos fraude adamsky george adamsky recordemos que adamsky fue se autodenominó contactado con un ser de venus recordemos que en los 50 estaba todo el auge del contactismo esto nace en Estados Unidos y para de alguna manera respaldar sus presuntos contactos videograbó o filmó maquetas y sacó fotografías totalmente truchas encuentro cercano al tercer tipo de Steven Spielberg año 1977 los sin nombre de Willy Wolf y Manuel Sáenz la ufología se necesita un punto de vista crítico lo digo porque actualmente estamos prácticamente siendo bombardeados por cantidad de informaciones que no tienen relación alguna con el fenómeno lamentablemente algunos sectores de los medios de comunicación por un tema de rating publican noticias totalmente sin un trasfondo investigativo y eso de alguna manera le hace mal al estudio honesto de lo que tiene que ser la ufología Estoy preparando un libro propio en base a mi experiencia a mis investigaciones y también estoy con otro investigador estamos realizando una obra escrita en la cual también dedicada obviamente a lo que nos compete que es la exhibición de algunos casos y también exponer todo lo que es el trasfondo investigativo porque a veces se echa de menos a veces hay obras o incluso documentales en los cuales hay una pasarela de casos pero lo que se echa de menos es la investigación de fondo es decir entregarle al público interesado en esta temática un trabajo completo en la cual se puede decir efectivamente aquí pasó algo o esto también es un montaje o es confusión es decir yo creo que todo va también en la vía de educación porque sabemos que hoy en día todo esto de la globalización de las comunicaciones lo que son las redes sociales estamos prácticamente cada día cada segundo recibiendo noticias relativas a los ovnis pero si ustedes se dan cuenta cuando van a la noticia muchas veces son montajes o también confusiones entonces la responsabilidad de quien emite la noticia o también el ufólogo es compartida es decir honestidad e investigación ante todo bueno mis redes sociales facebook marcelomoyazangüesa instagram también marcelomoyazangüesa el correo marcelomoyaza arroba gmail.com el de la agrupación 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 arroba gmail.com y mi canal de youtube también en el cual yo voy subiendo diversos videos que son adjuntos a los artículos que voy subiendo a nuestra página aion.cl así que pueden ahí escribirme sin ningún problema yo estoy obviamente con tiempo ahí respondiendo todas las consultas en la página pero no 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 Gracias.